Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Le tenemos ya la información. Despiden en Coahuila al candidato a diputado Fernando Purón, asesinado al salir de un debate. En Quintana Roo disparan en contra de candidata regidora de Isla Mujeres. La reportan como estable. Fuerte lluvia provoca impresionantes inundaciones en la zona metropolitana de Jalisco, específicamente en Zapopan. El cardenal Aguiar Retes llama a católicos a vencer el abstencionismo. Buenos días y a la información internacional todo está listo para que se lleve a cabo en Singapur la histórica reunión entre los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y Corea del Norte, Kim Jong-un. Muy buenos días en los deportes. México, pidente Dinamarca en su último partido de preparación rumbo al mundial. Y Javier, el chicharito Hernández aclara lo ocurrido en la fiesta que causó mucha polémica. Y el mundo del espectáculo continúa de luto, pues fallece un actor más. Les platico de quién se trata en Imagen Espectáculos. Hola, Paco, amigos. Muy buenos días. Los seis de la familia, del trabajo, de la escuela, de los amigos, son los grupos de WhatsApp, herramientas de comunicación que quizá necesiten un código de conducta. Y hoy hablaremos de ello. En Buenas Noticias nacen los primeros flamencos rosados del 2018. Esto de acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Los detalles más adelante. Muy buenos días. Arranca la temporada de lluvias. Tenemos dos sistemas tropicales en el Pacífico. El huracán Boz y la tormenta tropical Aleta. El arribo de la onda tropical número 2 por la parte sur. Así es que prepare una semana con mucha lluvia. Pronóstico completo de costa a costa y frontera a frontera en unos momentos más. 5 con 51. ¡Comenzamos! El 11 de junio de 1965, hace 53 años, los Rolling Stones grabaron Got Life If You Want It. Se trata del primer álbum en vivo de la banda británica. Fue lanzado en Estados Unidos a finales de 1966. El álbum es el resultado de las exigencias del contrato con el distribuidor americano London Records y por ello la banda no se mostró contenta con su lanzamiento. Posteriormente, ellos lo desautorizaron y argumentaron que Get Your Yaya's Out era su verdadero álbum en vivo. El tema Get Off Of My Cloud encabezó las listas de popularidad en Estados Unidos y Reino Unido. ¡Ey! 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 ¡ nacional, los enfrentamientos armados, las detonaciones de balas son cada vez más comunes en todo nuestro México, en varios estados de la República. Otra vez ocurrió un tiroteo entre las fuerzas del orden y un grupo armado en Jalisco. Estas imágenes son del momento en que se escucha el intercambio de disparos en la colonia Eleodoro Hernández Loza, en donde los elementos de la Fuerza Única y policías realizaron un operativo para rescatar a varias personas secuestradas. Y pasamos de los tiroteos a los linchamientos. En la colonia El Árbol, Delegación Álvaro Obregón, dos presuntos ladrones que iban a ser linchados. Fueron rescatados por elementos de la policía capitalina. En el video que circula en redes sociales se puede ver a uno de ellos con varios golpes en el rostro, mientras que el otro joven se encuentra desnudo e inconsciente. La mecha está corta, la gente está hasta el copete. Y por supuesto, es más fácil tomar justicia por propia mano. En el poblado de Mitzkik, en la delegación Tláhuac, dos jóvenes también se salvaron de ser linchados. Tras ser acusados de robo, fueron golpeados y amarrados al kiosco, mientras que la policía tuvo que lanzar las lacrimógeno para dispersar la turba y poderlo rescatar. Y lo mismo, esto ocurrió en la avenida Zaragoza. Policías capitalinos evitaron a toda costa que un grupo enardecido siguiera golpeándolo. En el video se observa cómo los cuatro agentes intentan parar la lluvia de patadas y de golpes. Incluso uno de los policías lo cubre con su propio cuerpo. A ver ¿Hasta cuándo las autoridades hacen algo? Porque la gente ya está harta. Si se dejan vacíos, alguien los llena. Y en este es el peor de los casos y la peor de las formas. Y vea a estos hombres por no tomar las debidas precauciones. La Cámara de Seguridad captó el momento en que varios cohetes explotan dentro de la caja de una camioneta, mientras los pasajeros intentan ponerse a salvo. Al final, uno de los sujetos no logra bajar y la explosión termina aventándolo. Una fuerte tormenta sorprendió a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. En redes sociales circulan varios videos en donde se pueden apreciar los altos niveles que alcanzó el agua. En una de las imágenes, un vehículo es arrastrado por la corriente hasta que impacta con otro automóvil, mientras que en el tren ligero, los usuarios tuvieron que subirse a los asientos y salir literalmente nadando para ponerse a salvo. Más adelante le tenemos todos los detalles. En Arabia Saudita, un hombre se suicidó al lanzarse desde el techo de la gran mezquita de la Meca, el lugar más sagrado de los musulmanes. El ciudadano francés de 26 años, convertido al islam, se arrojó en el momento en que cientos de peregrinos rezaban. Un aparatoso accidente se registró esta madrugada en el kilómetro 10 de la autopista México-Pachuca, en la zona de Tlalnepantla. El fuerte impacto de un tractocamión provocó que este se incendiara, lo que mantuvo cerrada la autopista en dirección a la Ciudad de México. Por más de una hora, bomberos de Tlalnepantla, en coordinación con Protección Civil, trabajaron para poder sofocar la cabina del tráiler, plataforma que al chocar con la barra de contención de un puente vehicular cayó a los carriles laterales, incendiándose. Lamentablemente, el conductor perdió la vida. Asaltaron a los dos pasajeros de un autobús y más tarde fueron detenidos. Ya saben, finalmente, el que la hace la paga. Es un avance del trabajo de Carlos Jiménez. Intentaron todo para escapar. Aceleraron en reversa y a gran velocidad, pero acabaron estrellándose contra la barda metálica de un deportivo al norte de la Ciudad de México. Todo comenzó minutos antes en estas calles en los límites con el Estado de México. Los hombres en aquel vehículo negro llegaron hasta esta calle, se estacionaron, bajaron y se dirigieron a un autobús del transporte público. Y ahí asaltaron a todos los pasajeros. Les quitaron sus pertenencias en menos de un minuto y después regresaron por su auto. Mientras los ladrones escapaban, agentes de la policía de la ciudad que vigilaban la zona recibieron la petición de ayuda. ¿Alguna vez ha escuchado hablar del plug-in? Bueno, nuestra rifada del día se dedica a ello y este es un adelanto de su labor. Hola, yo soy Elisa Pátiga, soy cofundadora de Plug-in MX en la Ciudad de México. Lo que hacemos es que nos ejercitamos y al mismo tiempo recogemos basura en parques, bosques y en las calles. No sabía qué era el plug-in. Alguien me dijo en redes sociales cuando subí la invitación de vengan al parque porque vamos a hacer, a recoger basura mientras entrenamos. Y alguien me dijo, Elisa, eso se llama plug-in. Nosotros le tenemos un gol, bonitas noticias. ¿Qué? Es que bueno, es que este es como un bálsamo entre la información. En el amistoso entre Serbia y Bolivia, Mekia Parnel, defensa Bransilab y Vinovich. Anotó un gol que parecería de voleibol. ¿A ti qué te encanta el voleibol? Mira, él la inicia con un cabezazo y después Mongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé y este la ve. Sí, lo muy triste es que parecía cascarita, obviamente. Y pues muy triste los bolivianos, ¿no? O sea, qué cosa tan terrible. Y sí, parece que le acomoda la banda, luego al centro, luego que siempre no, digo, hicieron 14 golpes, pero bueno. Muy lindo. 14. Y ahora sí, una ayudadita para los que necesitan ayuda para despertar este lunes, porque en Imagen Espectáculos arrancamos con esta noticia muy sexy. La revista Maxim publicó su top 100 de las mujeres más sexys del mundo y la modelo estadounidense Kate Upton aparece en el primer lugar de este conteo. La rubia de 26 años también es la imagen de la portada que saldrá a la venta el próximo 19 de junio. En diciembre del 2014 también obtuvo el premio de la mujer más sexy del mundo, según la revista People. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por quién hubieran votado? Miren, ella es lila y es una perrita entrenada para pescar langostas en el sur de Francia, pero hoy esta habilidad la utiliza ¿para qué creen? Pues para cuidar el planeta. Ella y su dueño Alex Scholes forman parte de la organización 4Ocean, que se dedica a recaudar fondos para limpiar los océanos y hasta ahora ha logrado recolectar más de 20 toneladas de basura. El pasado 5 de junio fue el Día Mundial del Medio Ambiente y este año el tema fue contra el uso de plástico y en especial en el mar. A ver, ¿tú qué estás haciendo por cuidar el medio ambiente? Así como lila, preciosa. Vean nada más qué cosa tan linda. Bueno, ya estamos a un día del tercer y último debate presidencial de estas históricas elecciones y este es un breve recuento en números de lo que hemos visto en los dos anteriores. Primer debate presidencial, 22 de abril de 2018. Cinco candidatos, tres moderadores, 11.4 millones de personas lo vieron por la televisión, 850 mil por Twitter, 188 mil por YouTube y 2.3 millones por Facebook. Costó 12.7 millones de pesos. Segundo debate presidencial, 20 de mayo de 2018. Cuatro candidatos, dos moderadores, 42 personas en el público. Seis de ellos cuestionaron directamente a los candidatos. 12.6 millones de personas lo vieron por televisión, 1.2 millones por Twitter, 1.3 millones por YouTube y 1.7 millones en Facebook. El costo no se ha revelado, pero se estima que el costo total de los tres debates será de 44 millones de pesos, el doble de lo presupuestado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y arrancar esta semana con toda la información. Recuerde que en redes sociales podemos estar en contacto. Síganos en Twitter y en Facebook. Y el viernes, por ejemplo, le preguntamos a quién beneficia el nuevo escándalo del candidato Ricardo Anaya. ¿Quieren ver el resultado final? Se los comparto, miren, así quedó. El 24% opinó que a mí, 49% que beneficia a Andrés Manuel López Obrador y 27% que no beneficia a nadie. Hoy nuevamente ya sabe, síganos, mire, Imagen Sea es nuestro Twitter e Imagen Noticias con Francisco Sea. Nos encuentra en Facebook y díganos a qué se debe que más frecuentemente la gente tome justicia por propia mano. Bueno, nosotros le presentamos estas opciones, inseguridad, hartazgo o impunidad. Y le recuerdo nuestro hashtag es Abre los Ojos. Lo invito a que participe durante todo el día, forme parte de este equipo. Arrancamos con toda la información. Muy buenos días, Paco. Y bueno, más adelante el agua siempre encuentra sus causas naturales y esta vez fue la zona metropolitana de Jalisco. Escenario de inundaciones, las calles se convirtieron en ríos. Los detalles en unos minutos. Carrera Competición de velocidad entre personas que corren, conducen vehículos o montan animales. Competición de velocidad entre animales adiestrados. Conjunto de estudios, generalmente universitarios, que habilitan para el ejercicio de una profesión. El 11 de junio de 1895, hace 123 años, se llevó a cabo la primera carrera automovilística de la historia. El recorrido fue París-Burdeos y de regreso, un total de 1.200 kilómetros. Los pioneros del automovilismo querían mostrar al mundo que sus inventos eran viables. 97 participantes se inscribieron en la competencia. Aquel 11 de junio, tan solo 22 coches se presentaron en la salida de la carrera. El promedio de velocidad fue de 20 kilómetros sobre hora. Durante el recorrido, cada participante tenía sus puntos para repostar o cambiar de conductor. De nueva cuenta, la muerte volvió a tocar las puertas de la política. En Coahuila fue asesinado Fernando Purón, candidato a diputado federal del PRI. Ganó la ciudadanía que tuvo la oportunidad de presenciar este ejercicio democrático que Purón pidió para llevarle quién es quién a la gente. Yo no tengo un partido político, participo en política, pero me gusta la democracia, me gusta que la gente reflexione. Estas fueron las últimas palabras que Fernando Purón Johnston, candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza a diputado federal por el primer distrito electoral de Coahuila, dijo antes de ser asesinado. El viernes por la noche participó en un debate que se realizó en las instalaciones de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. A su salida, un hombre con gorra lo vigilaba a la distancia mientras Purón se despedía de algunos seguidores. El candidato se aproxima a su automóvil y una mujer le pide tomarse una fotografía. Mientras se preparan para la toma, el hombre que lo vigilaba se acerca por la espalda, saca un arma y le dispara en tres ocasiones, una de ellas a la cabeza. Herido, fue trasladado a un hospital donde perdió la vida. Este domingo, entre porras y llanto, el cuerpo de Fernando Purón fue despedido. Amigos y simpatizantes presenciaron los honores del Estado para el también exalcalde de Piedras Negras y dieron un minuto de aplausos a su memoria. Seguiremos impulsando todas las acciones necesarias para blindar nuestro Estado en contra de quienes pretenden vulnerar nuestras instituciones y los grandes logros que sociedad y gobierno hemos alcanzado con tanto esfuerzo. El escudo de armas del gobierno de Coahuila fue entregado a los deudos de Fernando Purón y sus restos fueron llevados al Panteón Santo Cristo de Piedras Negras, donde en ceremonia privada fue sepultado. Soy Fernando Purón, nací en Piedras Negras, Coahuila. Fui presidente municipal de la ciudad que me dio nacer los últimos cuatro años de mi vida. Esta ciudad estaba en manos de la delincuencia. Mi cometido fue recuperar la ciudad. De verdad que esto, lo que estamos viviendo, es algo inaudito, es algo que, de verdad le digo, yo creo que nos debe de hacer tener miedo. Y no de tener miedo de que lleve ya sabes quién, o de que llegue Mido, de que llegue Anaya, de que se vaya el dólar a 30. Miedo de verdad por nuestros hijos, miedo por usted, miedo por este país que está tirado a la basura. El sábado por la noche, Rosely Magaña, candidata del PRI a la segunda regiduría de Isla Mujeres en Quintana Roo, fue atacada a balazos junto con otra mujer, activista de su partido. Dos hombres llegaron en una motocicleta al domicilio en que se encontraban, abrieron fuego y huyeron. Ambas fueron trasladadas al Hospital General, en donde se les reporta como estables. Nuestra compañera Rosely Magaña fue violentada, fue atacada esta tarde en su domicilio, en la zona continental, y esto es un hecho que nos indigna mucho, y nos indigna no solo como equipo de campaña, sino nos indigna como sociedad. Es lamentable que el proceso electoral pase de los ataques personales a los ataques en redes sociales, y ahora se torne en ataques de violencia, de tratar de arrebatar una vida en contra de las personas. Y en otros temas, ya se lo adelantaba, en Zapopan, Jalisco, una tormenta dejó severas inundaciones. En algunos puntos el agua alcanzó los tres metros, como en el tren ligero. Inundaciones de tres metros en la vía pública, caída de árboles y suspensión temporal del servicio del transporte público, provocó una fuerte tormenta registrada anoche, especialmente en la zona norte del municipio de Zapopan. No, 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 ¿qué es esto? ¡No, no, no! En el Vergel y Las Cañadas, la intensidad de la precipitación se midió entre 65 y 68 milímetros por metro cuadrado, con vientos superiores a 60 kilómetros por hora. Elementos de Protección Civil Jalisco desalojaron a personas que viajaban en los vagones del tren ligero, a unos metros de la estación dermatológico. Quedaron en medio de una corriente de agua que alcanzó tres metros de profundidad en Avenida Federalismo. Una persona presentó síntomas de hipotermia y fue atendida. El área operativa de Sitegura explicó posteriormente que una falla en el suministro eléctrico generó que no operaran los cárcamos. El gobierno de Zapopan activó el Comité de Emergencias Municipal, con una mesa de mando para la coordinación de acciones de atención que se realizaron por distintas dependencias. Protección Civil reportó el rescate de una persona arrastrada por la corriente unos 200 metros cuando viajaba en su vehículo en la colonia Nueva España. Una plaza comercial ubicada en Avenida Patria sufrió inundaciones en su primera planta. Varios túneles y arterias viales fueron cerrados a la circulación porque los niveles de agua alcanzaron casi el metro de altura. Para este lunes se pronostican más lluvias por el huracán Bud. Para Imagen, Adriana Luna. ¿Qué le parece si ahora precisamente y en este marco de las lluvias fuertes en toda la República vamos con el Capi Alvores que nos cuenta el estado del tiempo? Capi, adelante. Mi querido Paco hermano, muy buenos días efectivamente. El arranque oficial de la temporada de lluvias. ¿Por qué razón está lloviendo mucho? Tenemos dos sistemas tropicales y la presencia de un nuevo huracán, el huracán BAP frente a la costa del Pacífico Mexicano que el Centro Nacional de Huracanes da esta trayectoria. Mañana martes ya como categoría 3, en este momento es 2. Va a ir alcanzando esa categoría y subiéndola hasta número 4, jueves. El viernes por la mañana, muy cerca de Baja California y como tormenta tropical estará impactando entre viernes y sábado a Baja California generando la entrada de humedad a territorio nacional. Vámonos al norte. Señores, en el norte del país, qué calor y qué temperaturas. Juárez 40, Hermosillo, Mexicali 42, Culiacán 38. Vea la lluvia, La Paz, Culiacán, Mazatlán, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí con tormentas eléctricas. El Centro de la Nación, una semana marcada por mucha lluvia, una semana donde arranca prácticamente esa temporada de lluvias. Cuernavaca, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Toluca, Pachuca, Morelia, León, Aguascalientes, Acapulco estaba lloviendo hace unos minutos. Colima, Guadalajara y Vallarta, todo con tormentas eléctricas. No hoy, se lo garantizo, toda la semana. El Golfo de México, viene la onda tropical número 2, avanzando de sur a centro. Matamoros 36, Tampico 31. Pero observe, Oaxaca, Tuxtla con tormentas eléctricas en el Pacífico, Campeche 36, Mérida 37. Pronóstico extendido, planeando los próximos cinco días, semana laboral, nadie, ningún canal, ningún programa le da usted de esto. Todos los días, pronóstico de tormentas eléctricas. Hoy 25, pero observe el miércoles. Máxima 21, aire fresco el miércoles, pronóstico de lluvia, jueves y viernes. Amigos en Guadalajara, qué tormentón, qué lluvia. Y esas van a continuar toda la semana. Arranca oficialmente la temporada de lluvias, tormentas eléctricas. Observe el miércoles. Aire más fresco, máxima de 24. Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, nubladito esta mañana, 34 grados. El miércoles, tormentas eléctricas, máxima de 31, viernes 32. Amigos en Toluca, Oscarito, ahora sí las lluvias toda la semana. 20 grados hoy, tormentas eléctricas. Observe miércoles, mitad de semana, máxima de 17. Hay un descenso de temperatura con humedad. El miércoles, jueves y viernes, 18 a 19 grados. Amigos en Puebla, qué chula es Puebla. Las tormentas eléctricas tarde-noche, Puebla, Oaxaca, Morelos, tormentones. El miércoles, aire fresco, máxima de 19, jueves y viernes, 20. Y cerramos con Querétaro, donde buenas nuevas, amigos en Querétaro, que me han mandado muchas preguntas. Tormentas eléctricas toda la semana. Observe el miércoles, 22 de máxima, jueves y viernes, 24. Nos vamos, por supuesto, a los deportes. Ya está la guapísima de Elba Jiménez y mi gran brother, Gerardo Lisiaga. Gracias, mi querido Capi. Con ese entusiasmo de lunes, mi partner, vámonos rápidamente con la información de lo mejor del fin de semana, final del torneo de Esperanzas de Toulon. O Moriz reveló México frente a Inglaterra. Y la verdad, se tenía una gran esperanza, sobre todo por esto. Apenas al minuto dos, vean Eduardo Aguirre, el goleador del torneo. A centro del varado, definía. Había una gran esperanza, habían jugado mucho mejor y ya se habían enfrentado. Pero comete José Hernández esta pifia que aprovecha Dale Frye. Le empuja el 32 y empataron el partido. Y después los ingleses, en este mismo desbalance de la defensiva. Kieran Dowell hace el 2 por 1, ya no se hicieron daño y se perdió la gran oportunidad. Diego Lainez fue nombrado el mejor jugador del torneo. Y Eduardo Aguirre, el goleador, 7 goles, al igual que Aaron Schiller y Marco Fabián. Y el tenista español Rafael Nadal conquistó su undécimo título de Roland Garros. Y el gran slam número 17 en su carrera, después de vencer al austraco Dominic Thiem, en solo tres sets corridos, 6-4, 6-3 y 6-2, Thiem es el segundo mejor en arcilla en esta temporada. Además superó los 100 millones de dólares en ganancias a lo largo de su carrera y mantiene la cima del ranking mundial de la ATP. Mientras que en la rama femenil, la rumana Simona Halep, número uno del mundo, se impuso la norteamericana Sloane Stephens por parciales de 3-6, 6-4 y 6-1, por lo que conquistó el primer gran slam de su carrera. Por fin Halep lo logró. Halep tenía un récord de 0-3 en finales de gran slam. Ahí la tenemos a la flamante número uno. Pues es imparable Rafa Nadal de Jiménez, la verdad. Vámonos a las finales de la NBA en el cuarto juego. Bueno, Golden State de visita en Cleveland. ¿Cómo paran a este equipo? Es verdaderamente imparable. Stephen Curry aquí está en el primer cuarto, va a buscar la falta. Pero vean cómo busca la falta y hace un triple completamente descompuesto, sin estar con los pies bien plantados. No, bueno, impresionante. En el segundo cuarto, Kevin Durant asiste a Curry. Shot shot adentro, triple. 61-52, ya se ven despegado. Durant aquí va a estar con la finta. Se quita. La marca era foul, no lo marcaron, pero además suelta el jumper y en sexta. Cuarto, cuarto, rebote de Nance Jr. Triple de George Hill para acercarse en el marcador 89-70. En el cuarto, cuarto, para cerrar con la marca de la casa, Curry Triple. Ganaron los guerreros de Golden State, 108-85. De esta forma, obtiene su tercer título en cuatro años, los que le convierten en el tercer equipo más ganador de la NBA en títulos. Y ahora vamos con una noticia triste. El mexicano Adrián El Titán González fue cortado por los Mets de Nueva York después de la derrota 2-0 ante los Yankees de Nueva York. González se fue de 3-0 con tres ponches en este duelo y dejó un promedio de bateo de .237. En 54 partidos con los Mets, conectó seis cuadrangulares y remolcó 26 carreras. Recibió 15 bases por bolas y se ponchó 34 veces. Y bueno, por otro lado, también Marco Estrada obtuvo su tercera victoria de la temporada en el triunfo de los Azulejos de Toronto. 13 carreras a tres ante los Orioles de Baltimore. Con él, felicidades. Hasta aquí dejamos la información deportiva. Más adelante con el Trio Galaxia. Vamos ahora con Francisco C. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados negativos. Tokio baja 0.56%. Hong Kong retrocede 1.76%. En Europa, Londres baja 0.30%. París gana 0.03%. Frankfurt baja 0.35%. Madrid retrocede 0.84%. América abrirá de la siguiente manera. El Dow Jones, 25,316 puntos 53 puntos. El Nasdaq, 7,645 puntos 51 unidades. La bolsa mexicana, 45,939 puntos 54 puntos. Las monedas. El dólar, 19 pesos con 75 centavos a la compra y 20 pesos con 55 centavos a la venta. El euro, 23 pesos con 56 centavos a la compra y 24 pesos con 16 centavos a la venta. El petróleo, el West Texas, 65.80 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 76.82 dólares por barril. La mezcla mexicana, 64.26 dólares por barril. La mecha está corta, la gente está harta. La sociedad ya no aguanta. Dos presuntos ladrones se salvan de milagro de ser linchados en la delegación Álvaro Obregón. Y también en la Tláhuac, evitan los policías el linchamiento de dos presuntos delincuentes. Tenemos toda la información. En el último adiós a Fernando Purón, candidato a diputado federal por el PRI, asesinado en Coahuila al término de un debate. En Quintana Roo se encuentra hospitalizada Rosely Magaña, candidata del PRI a la segunda regiduría de Isla Mujeres, quien fue atacada a balazos junto con otra mujer, activista de su partido. Ambas se reportan estables. Una fuerte tormenta sorprendió a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. En redes sociales circulan varios videos en donde se puede apreciar los altos niveles que alcanzó el agua. En los deportes, los guerreros de Golden State derrotan 108.85 a los cabaliers de Cleveland que obtienen su tercer título en cuatro años, lo que los convierte en el tercer equipo con más títulos en la historia de la NBA. Ya se lo adelantaba antes de ir a corte. Policías capitalinos rescataron de ser linchados a dos presuntos ladrones en calles de la colonia El Árbol de la Gación Álvaro Obregón. Los jóvenes de 21 y 27 años, quienes estaban desnudos, fueron golpeados en varias ocasiones. Después de dialogar con los vecinos, los agentes trasladaron a los probables delincuentes al Ministerio Público. En la delegación Tlagua, dos jóvenes también se salvaron de ser linchados. Tras ser acusados de robarle el celular a una mujer, fueron golpeados y amarrados al kiosco por al menos 80 pobladores. La policía tuvo que lanzar gas lacrimógeno para dispersar la turba y rescatarlos. Mucha gente, pues, corrió este helicóptero de la policía, está aventando gas lacrimógenos, la primera bomba de gas lacrimógenos. Bueno, se dedicaban a asaltar a los usuarios en el transporte público, pero al final fueron detenidos por policías capitalinos. El que la hace, la paga. Intentaron todo para escapar. Aceleraron en reversa y a gran velocidad, pero acabaron estrellándose contra la barda metálica de un deportivo al norte de la Ciudad de México. Todo comenzó minutos antes en estas calles en los límites con el Estado de México. Los hombres en aquel vehículo negro llegaron hasta esta calle, se estacionaron, bajaron y se dirigieron a un autobús del transporte público. Y ahí asaltaron a todos los pasajeros. Les quitaron sus pertenencias en menos de un minuto y después regresaron por su auto. Mientras los ladrones escapaban, agentes de la policía de la ciudad que vigilaban la zona recibieron la petición de ayuda. Esta mañana, realizando nuestras funciones de patrullaje, una persona del sexo femenino nos pide el apoyo manifestándonos que en la avenida, ella venía a bordo de un micro, el cual se suben dos sujetos y la despojan de sus pertenencias. Por tal motivo, nos abocamos a la búsqueda informando las características de los probables y alertando el C2 y el C5 en campo. Con el apoyo de las cámaras de la ciudad, los agentes pudieron seguir la ruta de fuga de los delincuentes. Ahí se les ve acelerando a gran velocidad, alejándose del punto del asalto. En motocicletas y patrullas, los agentes fueron tras ellos. Recibieron las indicaciones, pidieron refuerzos y así los persiguieron. Tras casi 20 minutos de persecución, los agentes alcanzaron a los ladrones. Ahí se les ve cerrándoles el paso. Fue en esta calle donde precisamente mis compañeros y yo logramos darle alcance a los presuntos delincuentes, queriéndose echar de reversa para emprender su vida. Fue entonces que los delincuentes aceleraron en reversa. Intentaron escapar así, pero al final se estrellaron. Aún así, los ladrones no desistieron. Bajaron de su auto y corrieron para alejarse de ahí. Los agentes que llegaron en sus patrullas bajaron a prisa y fueron tras ellos. Así los detuvieron. Fue justo en este punto donde los ladrones terminaron su fuga. Ahí quedan aún las huellas de aquel choque. A pesar de todo lo que intentaron hacer para escapar, al final no lo lograron. Si usted los reconoce, denúncienlos. Se trata de Luis, Alexander y Miguel. Al momento de su captura, los agentes les decomisaron cuatro teléfonos que habían robado, dinero y el arma con la que amenazaron a sus víctimas. A pesar de todo lo que hicieron por escapar, los tres delincuentes acabaron tras las rejas. Su automóvil quedó inservible. Y es que el que la hace, la paga. Para Imagen, Carlos Jiménez. Listos ya para esta primera sección de información internacional. Y les cuento, este fin de semana se llevó a cabo la cumbre del Grupo de los Siete. Los líderes de los máximas o de las máximas potencias mundiales vivieron jornadas de trabajo intensas, llenas de discusiones vibrantes. Durante esta cumbre, las diferencias fueron sustanciales en algunos aspectos, como por ejemplo, la lucha comercial que amenaza con iniciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, la reunión finalizó en llamas este sábado en Canadá. El primer ministro de ese país, Justin Trudeau, criticó la política de Trump en su rueda de prensa de clausura. Los canadienses no tomaron a la ligera el hecho de que Estados Unidos avanzó con aranceles significativos en nuestra industria del acero y el aluminio. En particular, no tomó a la ligera el hecho de que se basa en una razón de seguridad nacional. Eso, para los canadienses que, bien ellos mismos o cuyos padres o cuyos miembros de la comunidad han estado hombro con hombro con soldados estadounidenses en tierras y conflictos lejanos, desde la Primera Guerra Mundial en adelante, es insultante. Pero casi de inmediato, el presidente Donald Trump, fiel a su costumbre, respondió por su cuenta de Twitter. Llamó al primer ministro de Canadá débil y deshonesto. Dijo que retiraba, además, su apoyo al acuerdo previo que se había alcanzado y aseguró que Trudeau actuaba de una manera equivocada. Y ante esto, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, señaló que fueron insultados como país y que serían absolutamente serios en la respuesta al gobierno estadounidense. La represalia de Canadá es la acción comercial más fuerte que ha tomado nuestro país desde la Segunda Guerra Mundial. Esa es una medida de la seriedad de lo que ha hecho Estados Unidos. Y hemos respondido, una vez más con tristeza que con enojo, pero con absoluta firmeza y convicción. Ahora, por su parte, la canciller de Alemania, Angela Merkel, repudió que Donald Trump retirara su apoyo al acuerdo alcanzado a través de un tuit, calificando su actitud como verdaderamente deprimente. Merkel reiteró, además, que Europa tiene que tomar su destino en sus propias manos, en ocasiones junto con Japón y Canadá, ante un presidente de Estados Unidos que tiene una agenda ya bastante clara. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, también criticó la postura de Trump, a quien acusó de destruir la confianza. Pero los líderes occidentales decidieron ignorar la exaltada reacción en Twitter de Donald Trump. Un portavoz del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró que el gobierno canadiense está concentrado en todo lo que se ha logrado en esa cumbre. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, 24 horas antes del inicio de la cumbre del G7, apuntó a que la mejor forma de lidiar con la inconsistencia y arbitrariedad de Trump era ignorándolo. Y además, durante una rueda de prensa con Justin Trudeau, Macron dijo que ningún líder está viviendo para siempre, apuntando a que la estancia de Trump en la Casa Blanca va a terminar y que las relaciones entre Estados Unidos y el resto de sus aliados van a volver a la normalidad. Y como era de esperarse, Donald Trump dijo nuevamente desde Twitter que no podría permitir que otros países se siguieran aprovechando comercialmente de Estados Unidos y subió el tono cuando escribió que ese país invertía demasiado dinero en la manutención de la OTAN que protege a Europa. acusó que Alemania pagaba mucho dinero, mucho menos y que además sentenció que se acercaba ya un cambio. Y así nos vamos ya a los espectáculos con Sofi Rivera Torres. Gracias, Pau, y buenos días, amigos, amigas. Les mando pura buena vibra para arrancar esta semana con toda la actitud, pero arrancamos Imagen Espectáculos con una noticia muy triste. Les cuento que el joven actor Jackson O'Dell, de 20 años, fue hallado sin vida en su casa en Los Ángeles, California, este fin de semana. De acuerdo con autoridades estadounidenses, aún se desconocen las causas del deceso. Por su parte, la familia del actor publicó un comunicado a través de la cuenta de Twitter de Jackson en el que aseguran no darán más declaraciones en torno a la muerte del joven. Jackson O'Dell fue conocido por sus apariciones en las películas como Judy y en su participación en Modern Family. Y ahora cambiando de tema, tras la muerte del famoso chef Anthony Bourdain, el fiscal de Colmar en la región francesa de Alsacia, dio a conocer más información en torno a este caso. Dijo que un médico experto llegó a la conclusión de que no había signos de violencia en el cuerpo de Bourdain. Agregó además que se estaban llevando a cabo pruebas de toxicología, incluidos análisis de orina, para ver si Bourdain estaba tomando algún medicamento para tratar de ayudar a su familia a entender si fue algún factor externo lo que lo llevó a suicidarse. Y como siempre los espero en mis redes sociales, busquenme, síganme, me encuentran en Twitter como Sofía Rivera Torres. Por ahí nos vemos. Vamos ahora con Gerardo Lisiaga. Es que al regresar de la pausa en el trío Galaxia, la selección mexicana sigue sembrando dudas en los aficionados al perder contra Dinamarca. Y además, Javier El Chicharito Hernández aclaró lo que ocurrió en la polémica fiesta antes de viajar a Europa. Faltan 20 días para las elecciones y Ricardo Anaya sigue en el ojo del huracán por las acusaciones de lavado de dinero en su contra. José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, llamó a Ricardo Anaya un vulgar ladrón. Durante su llegada a Mérida, en Yucatán, Meade se mostró molesto, indignado y reiteró la exigencia de que la PGR investigue al abanderado de la coalición por México al frente. Esto fue lo que dijo. Es un vulgar ladrón. Yo creo que es una absoluta exigencia, evidentemente. Y sin ninguna duda, lo que estamos viendo es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero y que lo cacharon. Y debe de pagar sus consecuencias. La respuesta de Ricardo Anaya no se hizo esperar. Desde Valladolid, Yucatán, tras una reunión con simpatizantes, el candidato de la coalición por México al frente dijo que los del PRI saben que van a perder y por eso están enojados y son groseros. Señaló que el cierre de campaña será intenso y van a arreciar las confrontaciones. Es muy ingenuo el candidato del PRI porque no se ha enterado que el PRI y el gobierno ya lo abandonaron. Ya pactaron con López Obrador. Ya se formó una nueva coalición PRI más morena. Se llama El Primor. Jaime Rodríguez Calderón, candidato presidencial independiente, canceló su gira de campaña en la ciudad de Monclova, Coahuila, tras hacer el asesinato de Fernando Purón, candidato PRIista a diputado federal. A través de su cuenta de Twitter, el bronco hizo un llamado a la ciudadanía para que él le compartan sus propuestas y pensamientos para mejorar México. En Tapachula, Chiapas, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Seremos Historia, dio a conocer que lanzará el plan de la Alianza para el Desarrollo entre los países de Centroamérica y América del Norte. Durante el evento, también habló sobre las amenazas de Donald Trump, de la ruptura de relaciones comerciales con los países que mantengan aranceles a los productos estadounidenses. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que se debe de conseguir un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, no pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, no desesperarnos, hay que apostar al diálogo, siempre el diálogo, no romper con el gobierno de Estados Unidos, porque necesitamos que se mantenga la relación económica, comercial, de amistad con el gobierno de Estados Unidos. Durante un mitin de Andrés Manuel López Obrador en Villa Flores, también en Chiapas, la fuerte lluvia y el viento provocaron la caída de una carpa sobre los simpatizantes. Ya estaba por concluir su discurso cuando la estructura se vino abajo. El candidato llamó a la calma y tras cerciorarse de que todo estaba en orden, dio las últimas palabras y terminó el evento. Los mensajes de amor y paz de Andrés Manuel López Obrador le han generado simpatizantes. El campeón del mundo, Mike Tyson, le envió un mensaje al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, López Obrador. Mike Tyson te ama, ah, esto fue lo que le dijo a través de Twitter. López Obrador, Mike Tyson te ama. López Obrador, Mike Tyson te ama. ...de cada uno de los candidatos durante los últimos siete días. Son, aquí está mi respuesta a los nuevos ataques del gobierno en mi contra. Precisamente es lo que tuiteó Ricardo Anaya. Aquí mi respuesta a los nuevos ataques. Les pido que me ayuden a difundirles un video de YouTube y precisamente fue una grabación en donde se habla de este video en el que es vinculado supuestamente con Manuel Barrairo. Logró obtener más de 15 mil retuits. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador escribió en su cuenta de Twitter el 4 de junio. Se confirma, seguimos creciendo. Tenemos 26 puntos de ventaja, precisamente, y pues una tendencia al alza colocando una encuesta obteniendo más de 9 mil retuits. Por su parte, José Antonio Meade obtuvo más de 6 mil 700 retuits escribiendo Insulting and Unacceptable luego de la difusión del polémico video de Ricardo Anaya. Aquí está precisamente Insulting and Unacceptable es lo que dijo el señor José Antonio Meade. Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón escribió, quítate el chip de querer siempre echarle la culpa al de enfrente, creer que todo es culpa del gobierno y confiar en un programa asistencialista que va a resolver los problemas de pobreza en México. Necesitamos sembrar riqueza. ¿Cómo? Generando empleos. Retuits, si estás de acuerdo. Con ello, logró más de 400 retuits. La siguiente es una nube de palabras. Aquí se demuestran los términos más utilizados al mencionar las cuentas de Twitter de los candidatos. Esto durante los últimos siete días. El estudio fue realizado a través de Flowex. Aquí lo tenemos. Ricardo Anaya, video ahora, candidato, Pacto, Dinero, México, Anaya, Peña Nieto y Frente y Cambio. En el caso de Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de Puebla, Pueblo, perdón, candidato, Morena, voto, video, país, cambio, México, PRI, AMLO, Anaya. José Antonio Meade. Aquí estamos hablando, presidente, ladrón, PRI, ganar, México, Meade, candidato, Anaya, vulgar. Y Jaime Rodríguez Calderón, México, voto, bronco, Anaya, mejor, años, encuestas, básicamente. Y bueno, el 22 de abril fue la primera cita entre los presidenciables, los ciudadanos y la democracia. Aquel domingo dieron rienda suelta a las descalificaciones, los disparates, las fotografías incómodas y algunas pocas propuestas. Primer debate presidencial, Ciudad de México, 22 de abril, domingo, Palacio de Minería de la UNAM, 8 de la noche. Cinco candidaturas, tres bloques de dos segmentos cada uno. Primer bloque, seguridad pública y violencia. Segundo, combate a la corrupción e impunidad. Tercero, democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. Un minuto de intervención final. En punto de las ocho de la noche arrancó el primer debate. Se explica el formato, presentaciones, propuestas, descalificación, descalificación, propuesta, disparate, nuevamente descalificación, propuesta, gráficas, estadísticas, fotografías incómodas, nombres de hombres indeseables, Andrés Manuel López Obrador, el blanco claro de los cuestionamientos y señalamientos de los candidatos. Intervención final de un minuto. Ya eran las diez de la noche con cuatro minutos. Así podría resumirse a grandes rasgos, muy grandes, lo que vimos y escuchamos en el primer debate. Y por supuesto, los tres principales candidatos se declararon ganadores. Imagen. ¿Y qué nos tienen preparado este lunes? Los Mexicartoons. Vamos con ellos. El poderoso Mayan Blanc convirtió a Bull Margarita en chocolate. ¿Podrá alguien evitar que este sujeto se desarrolle por completo? Hoy presentamos Las Esferas del Patrón. Se nos acaba el tiempo, raza, y este insecto cada vez es más poderoso. Tenemos que encontrar las esferas del patrón y pedir como deseo que Mayan lo pierda, como en las elecciones pasadas. ¿Estás loco, Ricky, riquín, krilín? Habría que ir de pueblo en pueblo para buscar las esferas y yo no pienso gastar dinero de mi campaña en eso. Entonces solo queda una solución, raza. Tienen que hacer la fusión. Bronco lo tiene razón. Ahora que Bull Margarita es de chocolate, podría ser la única manera de derrotarlo. ¿Qué dices, Pepe Chaus? ¿Eso qué? Bull Margarita siempre fue de chocolate. Bueno, eso qué ni qué. Sí, tiene razón. Pero pues no parece haber de otra. Hagamos la fusión. Fusión. Real. Abusados, raza. Allí viene Mayan Blanc. Ya es demasiado tarde. Ni tú ni Obama me podrían vencer. Eso está por verse. ¡Prepárate para la fuerza del miedo! ¿Sabes qué? Yo creo que mejor si buscamos las esferas del patrón. Llamando al río Galaxia. Llamando al río Galaxia. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Un bonito lunes. Es muy bueno. Vamos con el tema de la selección mexicana que jugó... Ya, para que lo fríes. El pobre lunes tan bonito. Algo, algo, algo tendría que pasar, ¿verdad? Ah, güey. Es que finalmente, de verdad, era un partido muy interesante. A mí hay unos chispazos muy buenos de la primera mitad. Me gustó parte de la primera mitad. Sí, pero al momento de hacer los cambios, con Carlos Osorio se pierden algunos jugadores en el cambio de esquema. Y bueno, Dinamarca con Poulsen, que mete un golazo. Ese sí fue Joseph Poulsen y Christian Eriksen. Meten unos goles. No te pueden hacer un gol de un saque de banda. Por favor, eso sí no. Pero bueno, Dinamarca ganó dos goles por cero y finalmente el mar de dudas que sigue. ¿Y por qué había humo en el campo? Es que estaba... Se estaban... Se estaban quemando los sesos, Juan Carlos Osorio, para ver cómo podía revertir el dos por cero. Ya vio. Sí, ahí humo y nieve. Era harto frío, frío. Pero la verdad es que... Dice Andrés Guardado al final del partido que verdaderamente, yo digo, mejor no hagan ese tipo de declaraciones. Dice Andrés Guardado que Juan Carlos Osorio no quiso mostrar todas las armas en este partido. Claro, es una estrategia. Ni en este ni en los 47 pasados, ¿no? Siete pasados, ¿no? 48 alineaciones diferentes. Es que el señor este que se huele las manos debe de estar muy confundido, pero no va a saber con qué alineación va a salir los ojos. Eso sí, no lo puede saber nadie. Nadie lo puede saber. Pero tampoco es como muy importante. No, pero siempre es el factor sorpresa. ¿Cómo se llama? Joaquín Lowe. Joaquín Lowe. ¿Que se huele los catapines? Divino, divino. Uno de los mejores. Gusta la piñeta, sí. Es uno de los mejores directores técnicos que existen en la vida. Pero bueno, ahora vámonos con este muchacho. Tras todo el escándalo de la fiesta de las elecciones mexicanas, pues yo se los gozo con mucho gusto. ¡Oye, niña! Pues me encanta. ¿Qué quieres? Claro, me gusta más homers eso que Miquel. Pero bueno, ya. Vamos con la fiestecita de la selección mexicana antes de viajar a Dinamarca. Javier Hernández dice esto. Se hizo para celebrar mi cumpleaños. Me la organizaron. Yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir. Todos asistieron. Solamente el que no fue, fue Jesús Corona, el portero. Cenamos. Después llegaron muchos invitados. Y cada quien y cada jugador se fue yendo a la hora que quiso irse. Jamás hubo escorts. Jamás se pagó para ningún tema similar a eso que se sacó. Jamás. No. Es hasta falta de respeto para todos los invitados que estuvieron ahí. ¿Sabes? Para invitados y para familiares. Viendo cómo se estaba dando todo y de verdad sabiendo todos con la conciencia y con todo lo que se pudo ver, no se pudo ver, que sabemos que no estuvo nada malo. Fue nuestro rato libre, como dijo también nuestro capitán Andrés, que podemos hacerlo como lo queramos y que no hicimos absolutamente nada malo. Como visto, lo visto, como se ha dado todo. Si tuvimos la oportunidad de volverlo a hacer, creo que no lo volveríamos a hacer. Pero si estuvo todo bien, si no pasó nada, se fue en su tiempo libre. Ah, pero ya no lo van a hacer. Ay, por favor, ¿qué le creas a abuelita? Yo no. Y otra cosa es, verdaderamente ya los directivos, oigan, pónganse las pilas a Memo Cantú y a todos ellos o a John de Luisa, que ya es el que despacha porque el hijo de María ya ni figura, pónganse las pilas y pónganse un reglamento a la selección. Porque lo quitó John de Luisa. Exacto. No lo hagan con este tema de la selección. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Sí, adiós, Almeida. Adiós, Almeida. Y además dice que no hubo scores. No, es que el score es 2-0 Dinamarca. Es el que nos debe de ir. Es el score. ¡Escore! Te voy a decir, si es delicado calificar a las señoritas que estaban ahí como scores, es muy delicado. O sea, me parece muy delicado, pero pues de que hubo como relajo, sí hubo, ¿no? Sí. Bye. Exacto. Bueno, en lo que Elba Jiménez nos deleita con este hermoso baile, vamos con el Capi Alvores al Estado de Tierra. Muy buenos días, compañeros. Qué gusto saludarle. México le va a ganar Alemania. ¿Qué le parece? Si analizamos juntos la imagen de imagen. Fíjense qué interesante, ¿eh? Huracán, Bud. Vean la extensión, la cantidad de humedad que penetra. Por eso esta semana, toda la semana, con mucha actividad eléctrica y lluvias. Tormenta tropical ya más alejada y este sistema que genera nublados en la parte norte del país. Vámonos al norte. Y ahí vamos a ver las temperaturas. Los termómetros llegan. Juárez 40, Hermosillo 42, Mexicali 42. Lluvias, La Paz, Juliacán, Mazatlán, Durango, Zacatecas y San Luis. Torreón con 36. El centro de la nación. Que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso. ¿Sabe qué? Toda la semana, tormentones. Acapulco, Cuernavaca, Toluca, Puebla, Ciudad México, Querétaro, Pachuca, Morelia, León, Aguascalientes, Guadalajara, Colima y Vallarta. Todo con pronóstico de lluvia. No hoy. Se lo garantizo. Toda la semana. En el Golfo de México, Matamoros y Reynosa, Cálido, 36. Veracruz, 35. Lluvias hacia el Pacífico, Oaxaca y Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 32. Campeche, 36. Mérida, 37. Pronóstico extendido. Planeando la semana laboral. Ponga atención. Toda la semana, pronóstico de lluvia. Arranque oficial de la temporada de lluvias. Hoy, 25. El miércoles, aire más fresco, máxima 21. Viernes, 22. Amigos en Guadalajara, qué tormentón el de ayer y se repite hoy. Toda la semana con tormentas eléctricas. Y esto genera que bajen los termómetros. Hoy, 28. El miércoles, 24. Viernes, 26. Monterrey, Nuevo León. La Sultana del Norte. Nubladito esta mañana, 34 grados. El miércoles, tormentas eléctricas, 31. Viernes, con 32. Nos vamos a Saltillo, Coahuila. Hoy, 30. 29 mañana. El miércoles, tormentas eléctricas, 27 grados. Miércoles, jueves y viernes, tormentas en Saltillo. Amigos en Cuernavaca, en Cacoyoc, el estado de Morelos. Toda la semana con pronóstico de lluvia, 29, 28 grados hoy. El miércoles, aire fresco, 24 de máxima. Viernes, con 25. Y cerramos con Mérida. Mérida, Bochito, 37 grados. A partir de mañana, el sur de la nación. Chiapas, Tabasco, Campeche. Tormentas eléctricas, 32 a 31 grados. Siete de la mañana, con un minuto. No se vaya. Resumen. José Antonio Mit, candidato presidencial de la coalición Todos por México, llamó a Ricardo Anaya un vulgar ladrón. Mit se mostró molesto y reiteró la exigencia a la PGR para que investigue al abanderado de la coalición Por México al frente. La respuesta de Ricardo Anaya no se hizo esperar. Desde Valladolid, Yucatán, tras una reunión con simpatizantes, dijo que los del PRI saben que van a perder y por eso están enojados y son groseros. Y durante un mítin de Andrés Manuel López Obrador en Villa Flores, Chiapas, la fuerte lluvia y el viento provocaron la caída de una carpa sobre los simpatizantes. Por fortuna, no pasó del susto. Se llevó a cabo la cumbre del Grupo de los Siete, el G7. Durante la reunión, las diferencias fueron sustanciales en algunos aspectos, como la lucha comercial que amenaza con iniciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El 11 de junio de 1965, hace 53 años, los Rolling Stones grabaron Got Life If You Want It. Se trata del primer álbum en vivo de la banda británica. Fue lanzado en Estados Unidos a finales de 1966. El álbum es el resultado de las exigencias del contrato con el distribuidor americano London Records y por ello la banda no se mostró contenta con su lanzamiento. Posteriormente, ellos lo desautorizaron y argumentaron que Get Your Yaya's Out era su verdadero álbum en vivo. El tema Get Off of My Cloud encabezó las listas de popularidad en Estados Unidos y Reino Unido. El candidato a diputado federal por el Distrito Electoral 1 de la coalición PRI, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, Fernando Purón, fue asesinado en Piedras Negras, Coahuila, tras concluir un debate entre los aspirantes a una curul federal. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, minutos antes de las 10 de la noche, afuera del edificio de la Facultad de Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. El candidato recibió tres impactos de bala y fue trasladado de emergencia a un hospital en donde murió. Este es el segundo atentado que se registra en la entidad. En Quintana Roo, la candidata del PRI a la segunda regiduría de la Isla Mujeres, Roselín Magaña, y la activista del partido Lisbeth Paso Sarabia, fueron atacadas a balazos por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta. Las dos mujeres fueron trasladadas a un hospital en donde hasta el momento son reportadas como estables. El candidato del PRI a presidente municipal de Isla Mujeres, Juan Luis Carrillo, condenó el ataque y exigió a la fiscalía que investigue el hecho y lo esclarezca. En otra información, ya se lo platicaba también, una fuerte tormenta provocó graves inundaciones, caída de árboles y la suspensión temporal del servicio del transporte público en Zapopan, Jalisco. Elementos de protección civil del estado desalojaron a los pasajeros del tren ligero, quienes quedaron en medio de una corriente de agua que alcanzó los tres metros de altura. Varios túneles y arterias viales fueron cerrados a la circulación debido a que los niveles de agua, como le digo, ya estaban casi en el metro también. En Salamanca, Guanajuato, al menos 24 elementos de la policía vial han solicitado su separación del cargo luego de los seis asesinatos e integrantes de la corporación ocurridos el pasado primero de junio. Los elementos temen desempeñar su trabajo en condiciones vulnerables, ya que no cuentan con arma de cargo y en caso de un ataque quedan indefensos. El secretario del Ayuntamiento de Salamanca, Guillermo Maldonado, dijo que esperan recibir solicitudes de gente que quiera ocupar los cargos que quedarán vacantes. Bueno, y en Acapulco, Guerrero, presuntos familiares de Reos, del centro de reinserción social de Las Cruces, bloquearon dos de las avenidas principales del municipio. Lo anterior para exigir que terminen las supuestas agresiones en contra de los presos a manos de grupos que operan en el interior del penal. Sin embargo, el grupo de coordinación Guerrero informó que los manifestantes no eran familiares de los presos, sino personas que no saben los motivos de la manifestación y que fueron presionados a participar. Durante este fin de semana, elementos de la policía estatal se enfrentaron con hombres armados en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Los elementos de seguridad se toparon de frente con un vehículo en donde viajaban los sicarios, originándose una persecución y balacera. En su huida, los presuntos delincuentes envistieron un auto en el que viajaba una familia, provocando la muerte de una mujer. También un bebé perdió la vida como daño colateral tras la balacera. Uno de los sicarios murió y tres escaparon. Cinco civiles, entre ellos un menor de dos años, resultaron también con heridas. En Chilpancingo Guerrero, alrededor de 300 personas marcharon para pedir paz debido a la violencia que se vive en la entidad. Fueron convocadas por la diócesis de Chilpancingo Chilapa, la cual es encabezada por el obispo Salvador Rangel Mendoza. Los manifestantes marcharon vestidos de blanco y en silencio, pero portando cartulinas en las que se leían consignas religiosas para encontrar la paz en la entidad, convertida en una de las más violentas del país. Y aquí en la Ciudad de México, durante la homilía celebrada en la Basílica de Guadalupe, el Cardenal Carlos Aguiar Retes llamó a los católicos a vencer el abstencionismo. Expresó su deseo de que no sean los católicos quienes no voten en las urnas este primero de julio. E hizo la invitación para leer y compartir la editorial del periódico del Arquidiócesis desde la fe. Que no sean los católicos los que se abstengan, que seamos conscientes de nuestra corresponsabilidad para que la democracia se fortalezca y nuestras instituciones también sean adecuadas, fortalecidas para el servicio de nuestro pueblo. El candidato del PRI a la jefatura de gobierno, Miquel Arreola, sentenció que Alejandra Barrales y Ricardo Anaya tienen que asumir las consecuencias y responsabilidades de los actos ilícitos que hayan cometido. Añadió que ambos ya sienten pasos. El abanderado PRIista afirmó que Anaya no tiene ningún argumento sólido después del reciente video difundido la semana pasada. Y de Alejandra Barrales, precisó que tiene documentado el enriquecimiento ilícito, esto en cuanto a las propiedades que rebasan más de tres veces lo que ha ganado durante toda su vida laboral. Alejandra Barrales, la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, realizó un mitin en la Alameda Central de la capital. Ante simpatizantes afirmó que si la preferencia electoral le favorece, procurará dotar de satisfactores que proporcionen felicidad a los capitalinos. Que garantizará el acceso a la salud, a la vivienda, la alimentación, la educación y el empleo. Subrayó que lo más importante es lograr la paz que permita transitar con tranquilidad por las calles. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pidió a las actuales autoridades capitalinas de transparentes los recursos destinados para la reconstrucción de los sismos del pasado septiembre. Ante simpatizantes en la delegación Xochimilco, denunció que nueve meses, a nueve meses del terremoto, hay cientos de damnificados aún viviendo en campamentos, mientras que en varias delegaciones se han gastado 30 millones de pesos en letreros monumentales y en tóner para impresoras. La aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Verde Ecologista, Mariana Boy, estuvo en el Parque La Mexicana, situado en la delegación Coajimalpa. Acompañada de simpatizantes y su equipo de trabajo, recolectó residuos sólidos y afirmó que este parque es un nuevo pulmón verde para los habitantes del Valle de México, con una extensión de 28 hectáreas, es decir, tres veces el tamaño de la Alameda Central. Purificación Carpinteiro, candidata del Partido Nueva Alianza a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, estuvo el fin de semana con vecinos del centro de Tlalpan. La candidata consideró urgente recuperar las zonas protegidas que han sido invadidas por asentamientos urbanos irregulares y trabajar de manera conjunta e inmediata para contribuir a la recarga de los mantos acuíferos que surten de agua potable a la capital del país. Prometió un programa de reubicación de viviendas para quien resulte afectado. Y este fin de semana, la candidata independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio, realizó un recorrido por la delegación Coyoacán, en donde se reunió con simpatizantes y vecinos. Durante el mítin, consideró urgente acciones que generen cambios como la recuperación de los espacios públicos para que convivan las familias en un ambiente agradable y seguro. Presentó sus propuestas ante vecinos de la zona de Santa Úrsula, Coapa. Mientras tanto, el candidato a la Jefatura de Gobierno de la capital por el Partido Humanista, Marco Rascón, propuso rescatar el valor ambiental de las delegaciones Milpa Alta, Tlalpan, Tlahuac y Xochimilco. Propuso crear un parlamento de pueblos originarios con el presupuesto suficiente que permitan su autonomía y garantice el desarrollo de la región rural de la Ciudad de México. Listos para más información internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegaron a Singapur, en donde fueron recibidos en un ambiente de gran expectación. Este primer encuentro va a estar centrado en la desnuclearización del régimen de Pyongyang y en la posible firma de un acuerdo de paz que ponga fin oficialmente a la guerra de Corea que terminó en 1953 con un alto al fuego. Y este encuentro podría cambiar el curso de toda la historia. Ha estado precedido por una intensa actividad diplomática entre Washington y sus aliados asiáticos, por una parte, y Pyongyang por la otra. Donald Trump y Kim Jong-un ya están en Singapur. Incluso pareciera que ambos líderes tuvieran prisa por encontrarse cara a cara, dado que ambos han adelantado algo más de un día su llegada respecto de lo que estaba establecido en sus agendas. Incluso Trump, fiel a su estilo, ha estado tuiteando desde su avión oficial, el Air Force One, que tiene muy buenas sensaciones para esta cumbre y que está deseoso de encontrarse cuanto antes con el líder norcoreano. Claro que inmediatamente después también ha dicho que solo necesitará un minuto mirando a los ojos a Kim Jong-un para saber, dice, si este miente o no. En todo caso, lo que sí parece que se está inaugurando aquí en Singapur es una nueva manera de hacer diplomacia internacional. A golpe de tuit, con una cumbre que se celebra junto a un campo de golf de alto lujo, muy del gusto de Trump, con acceso directo a uno de los mayores parques de atracciones del mundo, muy del gusto de Kim, y por si todo esto fuera poco, acude invitado por los dos también a esta cumbre. Dicen que como amigo mediador, la celebrity y ex estrella de la NBA, Dennis Rodman, que acude con gastos pagados a cargo de una empresa Bitcoin de la industria del cannabis, es la nueva diplomacia internacional. En Singapur, para Imagen, informó Juan Pedro Manzano. Y bienvenidos nuevamente al Showbiz. Les cuento ahora que la película Ocean's 8, las estafadoras protagonizada por Sandra Bullock, Kate Blanchett y Anne Hathaway, recaudó 41.5 millones de dólares en las taquillas de Estados Unidos y Canadá durante su fin de semana de estreno, dejando atrás así a solo a Star Wars Story. Este film impuso una cantidad de récord para la secuela en su primer fin de semana en cartelera. Las tres películas anteriores de la serie debutaron entre los 36 y 39 millones de dólares en la última década. Y ahora sí, todos los fans de Schwarzenegger a ahorrar, porque la motocicleta que usó Arnold Schwarzenegger en la película El Juicio Final de 1991 fue subastada en más de medio millón de dólares por la casa de subastas Profiles in History. La puja de este vehículo era uno de los momentos estrella del evento, íconos y leyendas de Hollywood, que incluyó otros muchos objetos emblemáticos de la historia del cine. La subasta fue en la ciudad californiana de Calabazas y reunió a muchos fans de la saga de acción protagonizada por Schwarzenegger. Más adelante le tenemos más información, por supuesto, en Jalisco, Valla Balacera, entre Fuerzas del Orden y un grupo armado. Policías capitalinos rescataron de ser linchados a dos presuntos ladrones en calles de la colonia El Árbol, en la delegación Álvaro Obregón. Y también en Tláhuac, en Mísquic, dos jóvenes se salvaron de ser linchados por ratas. Carrera Competición de velocidad entre personas que corren, conducen vehículos o montan animales. Competición de velocidad entre animales adiestrados. Conjunto de estudios, generalmente universitarios, que habilitan para el ejercicio de una profesión. El 11 de junio de 1895, hace 123 años, se llevó a cabo la primera carrera automovilística de la historia. El recorrido fue París-Burdeos y de regreso, un total de 1.200 kilómetros. Los pioneros del automovilismo querían mostrar al mundo que sus inventos eran viables. 97 participantes se inscribieron en la competencia. Aquel 11 de junio, tan solo 22 coches se presentaron en la salida de la carrera. El promedio de velocidad fue de 20 kilómetros sobre hora. Durante el recorrido, cada participante tenía sus puntos para repostar o cambiar de conductor. Los enfrentamientos armados son cada vez más comunes. Y varios estados de la República, otra vez un tiroteo entre las fuerzas del orden y un grupo armado en Jalisco. Estas son imágenes del momento en que se escucha el intercambio de disparos en la colonia Eleodoro Hernández Loza, en donde los elementos de la Fuerza Única y Policía realizaron un operativo para rescatar a varias personas secuestradas. La nueva música de los mexicanos, los balazos, ya se lo adelantaba también. Policías capitalinos rescataron de ser linchados a dos presuntos ladrones en calles de la colonia El Árbol, en la delegación Álvaro Obregón. Ambos ladrones, entre 21 y 27 años, fueron desnudados y golpeados. Tras un diálogo, los vecinos del lugar los entregaron a la policía. Y en otro punto, en el poblado de Mísquique, en la delegación Tláhuac, otras dos ratas también se salvaron de ser linchados. Tras ser acusados de robo, fueron golpeados y amarrados al kiosco. La policía tuvo que lanzar gas lacrimógeno para poderlo rescatar. Y dejando un poco las imágenes violentas, un aplauso para este policía municipal de Netzahualcóyotl, en el Estado de México, por su noble acción. En el video que circula en las redes sociales, se puede ver cómo regala tenis y sandalias a dos niños en situación de calle. Los problemas entre Estados Unidos y Corea del Norte no son recientes. A continuación, le presentamos una historia de la tensión entre estas dos naciones. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos cambió su postura sobre la ocupación japonesa de Corea. Así, tras la llamada reunión del Cairo, que sostuvieron China, Estados Unidos y Gran Bretaña, se determinó que a su debido tiempo, Corea sería libre e independiente. Corea corrió una suerte como la de Alemania. Fue dividida entre los aliados. Corea se partió en dos alrededor del paralelo 38. Al norte, una mitad controlada por los rusos. En el sur, la otra mitad controlada por los americanos. En 1948, Rusia salió de Corea del Norte tras establecer un partido comunista con un líder, Kim Il-sung. El enfrentamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos empezó con el mandato de Kim Il-sung, padre de la República Popular Democrática de Corea, quien sentó las bases de la amenaza nuclear. Kim Il-sung estuvo durante 46 años en el poder, durante los cuales promovió la guerra de Corea y comenzó el programa nuclear norcoreano con el aval de la Unión Soviética. La sucesión en el poder siguió con Kim Jong-il, el más diplomático de la dinastía. Inició una etapa de negociación con el compromiso de abandonar el enriquecimiento de plutonio, cosa que no cumplió. Más tarde, llegó el turno de Kim Jong-un, el actual líder supremo y nieto del padre fundador de Corea del Norte. En la etapa inicial de su gestión, permitió las inspecciones internacionales que controlan el armamento nuclear. Sin embargo, durante su mandato ya se realizaron cuatro ensayos nucleares. Esta es la historia de tensión Corea del Norte, Estados Unidos. Y bueno, nos vamos a enlazar en este momento hasta Singapur. Allí está nuestro enviado especial, Juan Pedro Manzano, en esta histórica cumbre. Juan Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues te cuento dos últimas horas que tenemos desde hace muy pocos minutos aquí en Singapur. La primera, seguramente la más importante, la acaba de dar en una rueda de prensa el secretario del Estado norteamericano, Mike Pompeo, que está también aquí en Singapur, y ha dicho que Estados Unidos está preparado para ofrecer mañana a Corea del Norte garantías, dice, de seguridad inéditas, y como hasta ahora no había hecho, para garantizar el mantenimiento del régimen de Kim Jong-un, que era la principal preocupación del líder norcoreano. De modo que esta, como te digo, es la última hora, Paco, una última hora de bastante alcance, porque era la principal preocupación de Corea del Norte. A cambio, dice también, ha dicho Mike Pompeo, que Corea del Norte le ha garantizado que está dispuesta a hacer una desnuclearización total. No ha habido relación, por supuesto, a esto por parte de Corea del Norte, pero es lo que ha dicho, insisto, el secretario estadounidense, Mike Pompeo, que ha añadido también que las conversaciones previas a la reunión de mañana, cara a cara, entre Donald Trump y Kim Jong-un, están avanzando bastante más deprisa y bastante mejor de lo que se esperaba. Juan Pedro, pues sin duda hay esperanza, ¿no? Hay mucha esperanza de lo que puede resultar de esta cumbre, y hay además de todo buen ánimo, por lo menos esta noticia que nos acabas de dar, hay un acuerdo previo y quizá ya estaría la mesa puesta para que finalmente se sienten los dos líderes de estas naciones y puedan cambiar el rumbo de la historia, y sobre todo por el vecino, por Corea del Sur. Sí, sin duda, y además estará la otra novedad del asunto, va a ser un encuentro, al menos eso es lo que nos ha confirmado aquí Fuentes también, de la Casa Blanca, despazadas hasta Singapur, que va a ser un encuentro cara a cara al más puro estilo, es decir, Donald Trump y Kim Jong-un sin nadie más, sin intermediarios, únicamente con un traductor coreano-estadounidense entre medios, sin nadie más. De hecho, ya ayer Donald Trump decía que le bastará un solo minuto de la reunión para saber si las cosas están bien o no, saber si Kim Jong-un está mintiendo o no. De modo que vamos a ver qué sucede, qué puede salir mal en toda su historia. Bueno, teniendo en cuenta, Paco, las personalidades de Trump y de Kim Jong-un, nada es descartable a priori, la verdad, pero sí que hay tres aspectos que juegan a favor del éxito. Uno, hablar de una cumbre de este galado, te lo pensarás, hace un año sería algo de loco, impensable, y el hecho mismo de que ya exista, en el que estemos hablando tú y yo de estudiar una cumbre, ya es un éxito en chilismo. Lo segundo es que los objetivos que se quieren son muy ambiciosos, cierto, pero no menos ambiciosos que los dos líderes que persiguen estos objetivos, Donald Trump y Kim Jong-un. Y tercero, y no menos importante, Trump necesita salir de aquí con al menos una foto que logre lo que él realmente desea, que es pasar a la historia, y Kim Jong-un también necesita salir de Singapur con la misma foto para presentarse ante las fuerzas vivas de la dictadura norcoreana como el líder que ha logrado lo que ni su padre ni su abuelo consiguieron, esto es, ser validado internacionalmente y tratado en el tablero internacional de las grandes potencias como uno más. Además de, también, no olvidemos, Paco, que Trump necesita apuntarse un tanto en esta fotografía después de la que ha armado la cumbre de 2017 en Canadá. Es totalmente cierto, Juan Pedro, pues muchísimas gracias, muy buenas noches para ti, son las 8 de la noche, ¿no? Allá con 29 o con 30 minutos, si no estoy equivocado. Sí, efectivamente, sí, sí. Muy bien. Ya he apuntado totalmente, ya es de noche, buenos días para vosotros. Gracias y muy buenas noches, Juan Pedro Manzano, desde Singapur. Pues sí, la que armó el señor Donald Trump ya se peleó con el señor Justin Trudeau, ya le dijo también la señora Angela Merkel, que es una decepción, entre, no, que era patético, decepcionante, bueno, es lo mismo. Señor Rodrigo Pacheco. Querido Paco. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Pues comenzando una semana muy complicada, ya veremos el tipo de cambio, porque esta pelea que se dio con el primer ministro canadiense, pocas veces tú ves a funcionarios de segundo orden, es decir, Peter Navarro, llamando a un presidente de un país o un primer ministro en este caso, como un traidor que le dio una puñalera trapera, básicamente eso fue lo que... Son palabras muy fuertes. Muy fuertes. Y los canadienses realmente están enojados, de hecho ayer se publicó un editorial donde decían, están probando la legendaria paciencia canadiense, porque claramente están llegando a un límite en el que están dando un nivel de desencuentro que no se había visto en la historia de la relación Estados Unidos-Canadá. Ahora, ¿por qué es importante para México? Porque estamos en la renegociación del telecán en los tres países y un desencuentro de este tamaño entre Canadá y Estados Unidos no es buena noticia, digamos, de cara a lograr un buen acuerdo. Ahora, el fin de semana fue un poco destacado, pero Donald Trump dijo algo interesante en la conferencia de prensa en unos veintitantos minutos y fue que hay dos cláusulas, 11 de esta determinación automática del telecán. Se refiere a que hay una que pugna porque se acaba de manera automática cada cinco años el acuerdo, cosa que Canadá, Estados Unidos han dicho, simplemente no va a ocurrir. Y una segunda que estaría extendiendo más en el tiempo. Ahí no sabemos, porque no ha sido público hasta que lo dijo Trump, pues cuál pudiera ser el escenario, digamos, de aceptación para un país como Canadá o para un país como México. Y el secretario de Economía dijo que habrá reuniones con sus contrapartes, es decir, Robert Lighthizer y Chrystia Freeland, la ministra de Exteriores canadiense, en julio nuevamente, ahí yo creo que vamos a tener una verdadera temperatura, digamos, de qué tanto puede avanzar el telecán. El fin de semana, Paco, hubo varios reportes, incluso en Fox News, que es conocido este canal de noticias en Estados Unidos. Por su afinidad. Por su afinidad a Trump es casi su... se propie, pero de Trump, ¿no? Bueno, el hecho es que había notas muy importantes en donde se queda reflejada la queja de los productores de carne de cerdo del sector manufacturero, que ya empieza a sentir mucha presión, que empieza a ver afectados sus intereses económicos inmediatos y que eso va a jugar en la elección intermedia de noviembre, que es un asunto importante. Ya hay incluso quien le pide al gobierno mexicano que le ponga algún arancel importante a la fructosa de maíz, porque eso le iba a dar un golpe en la misma base de su apoyo en estados conocidos como Redneck, como Alabama, etcétera, que son estados que apoyaron mucho a Donald Trump y que si se ven afectados desde ese punto de vista, pues podría ser algo grave en estas elecciones intermedias. Sí, ahora, yo sigo viendo que el Telecán se va a negociar en 2019, la parte más importante, a pesar de que se reunieron en julio, y no veo que Donald Trump lo vaya a terminar o que lo vaya a denunciar, porque sería realmente un tiro en ambas piernas. ¿Sabes qué? Yo no sé si este señor ahora, como ya se enojó con Justin Trudeau, a lo mejor volteé, ¿saben qué? Ahora ya no quiero nada con Canadá, vamos a negociarlo con México, nunca sabes, ¿no? Sí, bueno, y esa ha sido su postura, ¿no? Negociar acuerdos bilaterales que México y Canadá se han mantenido, en que no quieren negociar acuerdos bilaterales, porque claramente una posición individual versus Estados Unidos es mucho más débil que en conjunto de los dos países. ¿Qué harías tú si llega Trump y te dice, ¿sabes qué? Ya me enojé con Trudeau, ahora quiero nomás contigo. Le diría que no, que esto es una cosa de tres, es un trisome y no podemos hacer otra cosa. ¿Un trisome? Bueno, vamos a un resumen de información. En Salamanca, Guanajuato, al menos 24 elementos de la policía vial han solicitado su separación del cargo luego del asesinato de seis de sus compañeros ocurrido el pasado primero de junio. El ayuntamiento dijo que espera recibir solicitudes de personas que quieran ocupar los cargos que quedarán vacantes. Ante la violencia que se vive en Guerrero, cerca de 300 personas, vestidas de blanco y en silencio, marcharon en Chilpancingo para pedir paz. La diócesis Chilpancingo-Chilapa realizó la convocatoria. Tras la cerrazón de Donald Trump durante la cumbre del G7, la canciller de Alemania, Angela Merkel, repudió que el mandatario estadounidense retirara su apoyo al acuerdo alcanzado a través de un tuit, calificó su actitud como deprimente. México se va a Rusia con una derrota. En su último partido amistoso, antes de debutar en la Copa del Mundo, el Tri perdió 2 a 0 ante Dinamarca. Tras el partido, el capitán Andrés Guardado pidió apoyo para la selección y agregó que México no mostró todas sus armas en este encuentro. Oigan, ¿cuántos grupos de WhatsApp tienen en celular? ¿Cinco? ¿Diez? ¿El de la familia? ¿El de la escuela? ¿Unos más para el trabajo? ¿El de los amigos? ¿El de los no tan amigos? ¿El de los papás? En fin, grupos que no dejan de sonar todo el día y de los cuales nos quejamos, pues parece que no queda claro para qué sirve esta herramienta. Por ello, hoy les propongo crear el código de conducta para el uso de los grupos de WhatsApp. Aquí tenemos algunos puntos, pero espero sus aportaciones. Uno, eviten el síndrome YAYPT. Así es, establezcan horarios de conversación, pues mientras unos madrugan, otros trasnochan. Y es un caos estar recibiendo mensajes desde las 3 de la mañana hasta las 12 de la noche. Número dos, las fake news. Si mandas una noticia, verifica que sea de un portal serio o investiga al respecto. No desinformes o, peor aún, no provoques pánico en quienes creen que todo lo que se dice en WhatsApp es verdad. El siguiente, los temas de grupo. Si el chat es de trabajo, no mandes memes. Y si lo abrieron para temas de seguridad de la colonia, no empieces un debate para presumir a tu partido político favorito. La que sigue, el WhatsApp es solo texto. Esto es más bien un tema generacional. Algunos pensamos que solo se debe escribir, pero bueno, si vas a mandar notas de voz, no esperes respuestas inmediatas. Y por favor, que no duren 30 minutos cada mensaje. Las fotos y los videos. En temas familiares, nunca falta quien quiera compartir el gran evento. Pero créanme, con cuatro fotos es suficiente. No llenen la memoria de nuestro celular con 80 imágenes o cuatro horas de video del bautizo de Pepito. La número seis, conversaciones privadas. Si vas a platicar con una sola persona del grupo, vayan a una conversación privada. Pues de lo contrario, el chat no deja de sonar y el tema, créanme, nos vale a todos. Las respuestas, sobre todo en los grupos de trabajo. Hay mensajes que no requieren empase de lista, así que lee el mensaje, hazle caso y no quieras quedar bien con el jefe mandando una respuesta que nada va a aportar a la conversación. Llegamos a las promociones. Si quieres promocionar tu trabajo o dar a conocer un logro, tómate el tiempo de seleccionar a los grupos interesados. No mandes cadenas a todos tus contactos. Créeme, ya con las llamadas de los candidatos tenemos suficiente. Salte del grupo. No tengas miedo si no has escrito en dos meses o ya no tienes nada que aportar. Salte, créeme, no pasa nada. Así ahorras memoria y pasas a cosas mucho más interesantes. Y la número 10, los memes. Sinceramente ya estamos hasta el gorro de la chica jadeando, el negro del WhatsApp y cosas así. Si te encantan los memes, busca nuevos y mándalos a quien te quiera mucho. De lo contrario, lo único que vas a provocar es que abramos un grupo de WhatsApp para ver cómo te sacamos de nuestras vidas. En fin, y a ustedes, ¿qué más se les ocurre? Por lo pronto, aprovechemos que es lunes y apliquemos algunos de estos puntos a partir de hoy y espero sus sugerencias en arroba elopinador.tv. Paco, ¿qué es lo que no soportas de un grupo de WhatsApp? El grupo. No estoy en ninguno. Es que de repente llega entre que el trabajo, la escuela, los amigos, y bueno, es un caos. No, no, no estoy en ninguno, de verdad. De plano, así de... Me he salido de absolutamente todos. Paco, ¿ha salido de la conversación? De todos. ¿Y qué te dicen? Ah, porque también se ofenden. Ah, sí, muchos se ofenden. Sí, sí, sí. Que es una herramienta de trabajo. Y le digo, pues entonces hay que utilizarlo para trabajar. Es que es impresionante. Te voy a contar, en el departamento abrimos un WhatsApp supuestamente para temas de los condóminos. ¿Sabes cuánto duró? Tres minutos. Porque a los tres minutos empezaron, yo opino que mi candidato y además vecinos apoyemos. Adiós, nada más vayas así, saliendo del grupo, saliendo del grupo, saliendo del grupo. Así. Yo estoy de acuerdo. Vamos a crear un grupo de... ¿Por qué Paco no tiene WhatsApp? No, muchas gracias. No, 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 me dan miedo. Bueno, y mire, nuestros rifados del día son unos amigos que un día, mientras corrían en el parque, notaron cuánta basura había. La empezaron a recoger. Poco después, se enteraron que esta actividad era una tendencia sueca llamada plug-in y aprovecharon que era popular en otros países para formar un grupo en México que va limpiando mientras ejercita. Plug-in MX son nuestros rifados del día. Hola, yo soy Elisa Pátiga, soy cofundadora de Plug-in MX en la Ciudad de México. Lo que hacemos es que nos ejercitamos y al mismo tiempo recogemos basura en parques, bosques y en las calles. Pues nosotros justo hacemos entrenamiento funcional aquí en este parque y estás viendo vasos de unicel, empaques de botanas, de galletas, pues está corriendo y la empuese a recoger. Salió la propuesta de Easy mientras hacemos ejercicio recogemos la basura. Todos estos residuos que recogemos y que eventualmente podrían terminar en un drenaje en el bosque o en el mar, nos estamos asegurando de quitarlos de los espacios públicos y los estamos llevando a reciclar con empresas certificadas. Una de las cosas que teníamos muchas ganas como equipo es también hacer inclusión deportiva. Pues invitamos a un grupo de personas con discapacidad intelectual. Los ejercicios se pueden adaptar y bueno, pues recoger la basura también. Lo podemos hacer todos. No importa que la basura no la hayas tirado tú, pero hay que recogerla. La gente sí se va con un ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo por el medio ambiente? O ¡Ay! ¿Cómo consumo botellas de plástico? Entonces, con dejarles ese granito de arena ya podemos ir avanzando poco a poco. Ya son las 7 de la mañana con 40 minutos y así amanece hoy en Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra la estatua de la diosa Minerva hecha por el escultor Joaquín Arias. Este es uno de los monumentos tapatíos más representativos y por supuesto también es la segunda fuente más grande de la ciudad, donde lamentablemente este fin de semana se reportaron fuertes inundaciones debido al huracán Bob. Ahí está la imagen de Guadalajara, Jalisco, divino, una ciudad preciosa. Y bueno, también tenemos amaneceres, gracias a ustedes que comparten sus fotografías Alejandro Sotres. Así amanece desde la carretera Colima, Guadalajara. Saludos, muchas gracias. Gracias por tu fotografía por compartirla con nosotros y otro amanecer este nos lo envía Pedro Bailón. Así amanece en Querétaro y podemos ver ahí la vista de la ciudad completa. Muchas gracias Pedro. Y bueno, ya saben, a través de nuestras redes sociales queremos que compartan sus imágenes. Y es momento de las buenas noticias. El parque natural ubicado en los municipios costeros de Río Lagartos, San Felipe y Ticimín en Yucatán registró el nacimiento de los primeros flamencos rosados de esta temporada. Vamos a ver esta muy buena noticia. En buenas noticias, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas registró el nacimiento de los primeros polluelos de flamenco rosado de 2018 tras el arribo de miles de ejemplares a la reserva de la biosfera Río Lagartos, construyendo el sitio que acoge a la colonia más grande e importante del mundo. Durante la actual temporada se registraron 21.960 nidos, cifra histórica para la reserva y de gran importancia para el ave debido a que pone un solo huevo. El flamenco rosado o rosado del Caribe es una de las seis especies de flamencos que existen en el planeta y su color se debe a que se alimenta de pequeños crustáceos llamados artemias que abundan en la reserva mexicana donde anidan. Por la importancia que el territorio nacional tiene para esta ave se han establecido herramientas y acuerdos internacionales como el existente entre México y Cuba que ha permitido diseñar estrategias para su conservación y con el que se pudo detectar que es la misma población que se desplaza y reproduce entre ambos países. Informó Belén Guizar. Faltan pocos minutos para que salga el sol y por supuesto me estoy enlazando para saludar a mis compañeros, amigos y hermanos Mauricio Barcelata, Roberto, Carlos, Luz María Cetín está por allá atrás y Paulina Mercado y todo el mundo. Luz María salió de parte de quién? Un poquito más grande de edad pero aquí la tenemos con mucho cariño. ¡Hola Paquito! ¡Hola mija hermosa! ¿Qué onda Paco? Oye Paco, fíjate que vamos a tener un programa bien interesante. Vamos a hablar acerca del acoso y queremos saber si en casa tus hijos fueron o son en este momento víctimas de algún tipo de acoso. Vamos a tratar el tema sobre la mesa, un tema bien importante y muy serio de verdad. Así es, nos va a acompañar Mario Guerra para hablar de ese tema y también hoy tenemos y estrenamos una sección con muchos huevos, Paquito. ¡Agrasos! ¡Ah, con muchos huevos! Porque se llama Gallo Gallina más adelante con Marta Guzmán, Mauricio Castillo y Yurgán. Así que no se la pierdan. Oye Paco, ¿has escuchado de la araña violinista? Claro. Que pica bien feo, güero. Una araña muy peligrosa, picó una vez a uno de mis perros, estuvieron a punto de amputarle una de las patas y vamos a tener una historia de vida, una persona justamente que fue picada por una araña violinista y más adelante vamos a contar su historia, una historia mucho, muy interesante. Así es, también y por supuesto arrancamos la semana, no puede faltar la música, nos acompaña un gran exponente regional mexicano, el Daza, esta mañana en Sáenz Sol de 8 hasta las 12. Hasta las 12 y aquí esperamos señores del público que Paco Sea va a estar aquí en la... ¿o no? Sí. Que se digna venir. Buenos días, Paco. Buen día, Paquito. Adiós, señores. Buenos días. La organización Latin American Quality Institute que tiene el objetivo de fomentar la competitividad de las empresas y organizaciones en América Latina destacó el trabajo de 72 empresas mexicanas al otorgarles el premio Empresa Mexicana del año 2018. La organización Latin American Quality Institute reconoció la labor de 72 compañías mexicanas con el premio Empresa Mexicana del año 2018 Mario Soto Figueroa representante de la organización y asesor profesional de empresas explicó que las compañías reconocidas destacaron por su trayectoria así como por el trabajo que están realizando para alinearse a los 17 objetivos de desarrollo sostenible aumentados por la organización de las Naciones Unidas. Estamos premiando a la evolución a la trayectoria a hacer bien las cosas por décadas por lustros y la mayoría de las empresas que hoy en día están aquí siendo galardonadas es porque tienen un historial de éxito que ha conllevado a que demuestren fehacientemente en el mercado y ante el comercio nacional e internacional que tienen un talento que ha coayuvado para que ofrezcan productos y servicios de alta calidad en el mercado. De acuerdo con Soto Figueroa erradicar la corrupción es un punto en el que deben trabajar las empresas tanto de México como del mundo para lograr un desarrollo sostenible. Hay situaciones que obviamente son puntos importantísimos que están dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible y el primero y más importante es erradicar la corrupción esta corrupción que desvía a fondos que conlleva situaciones totalmente ajenas a lo que debe de ser y por otro lado tenemos esa distensión con relación a llevar una armonía y firmar y terminar de negociar un tratado del comercio que lo único que debe de ser es buscar esa armonía entre los tres países vecinos de América del Norte buscando una hegemonía de productividad y respeto mutuo. Por otro lado el especialista se refirió a las elecciones de nuestro país sostuvo que gane quien gane la economía debe seguir su marcha. Gane quien gane a partir del primero de julio al primero de diciembre cinco meses en donde seguramente sucederán más situaciones más contingencias y en donde todas estas circulaciones día a día afectan a la paridad del peso dólar entonces a reforzar lo que tenemos a tener mucha estrategia y tener también la confianza la confianza que estamos en un país fuerte en una sociedad mexicana también que ha evolucionado exitosamente y la economía sigue con información de Eréndira Espinosa Más información internacional para esta mañana y les cuento el volcán Kilauea de Hawái continuó en erupción durante estos días provocando más desalojos masivos y una destrucción devastadora en la zona de acuerdo con una fuente de noticias las fuentes ahora de lava llegaron a 55 metros durante el fin de semana la erupción del volcán que ha arrasado con 600 casas desde principios de mayo se considera la más destructiva en Estados Unidos desde la explosión de la montaña Santa Elena en el estado de Washington en 1980 y en Guatemala amigos y familiares de los fallecidos después de la erupción del volcán de fuego piden al presidente Jimmy Morales que proporcione maquinaria pesada para que continúe la búsqueda de víctimas en las áreas devastadas por la explosión y es que el gobierno de Guatemala suspendió la búsqueda de los muertos asegurando que el clima húmedo y el material volcánico aún caliente eran demasiado peligrosos para los rescatistas sin embargo una mujer que perdió al menos 50 miembros de su familia durante esta erupción sigue buscando sus restos para darle sepultura sin importarle arriesgar su vida ahora pasamos de estas imágenes conmovedoras a las indignantes en Australia esta mujer fue grabada en el momento en que abría la puerta de una perrera que traía consigo en la parte trasera de su camioneta y de ella salía una niña la mujer aceptó que condujo varios kilómetros con la menor en esa situación y así pateó este sujeto a un vagabundo que dormía en calles de San Francisco en Estados Unidos después de golpearlo y hacerle una serie de reclamos el hombre se retiró como si nada hubiera ocurrido el video fue difundido por la policía de la ciudad con el objetivo de que la población pueda identificar a este agresor ve a eso ahora hace un par de semanas fue en Francia y ahora en China surgió un nuevo Spiderman y en esta ocasión un hombre rescató a un pequeño que estaba a punto de caer de un cuarto piso afortunadamente todo salió bien y solamente quedó en el susto y bueno aventurero de los mares oceanógrafo de corazón toda su vida se dedicó al estudio del mar y sus profundidades es la historia de Jacques Cousteau sinónimo de la exploración subacuática Jacques Cousteau es recordado como el buzo francés cuya mirada visionaria despertó nuestros ojos a las profundas maravillas del universo oceánico nació el 11 de junio de 1910 hace 108 años ingresó en la academia naval francesa en 1930 y se convirtió en oficial de artillería pronto empezó a entrenarse como piloto hasta que un grave accidente de coche truncó su carrera militar pero no su pasión por el mar el hecho definitivo que lo hizo embarcarse en la exploración de los océanos sucedió en 1936 mientras buceaba con gafas y a pulmón en la costa mediterránea de Toulon consiguió bucear a profundidades mucho mayores gracias a un invento revolucionario que desarrolló en 1943 junto al ingeniero francés Émile Gagnan la escafandra autónoma así recorrió los mares y océanos durante cuatro décadas a bordo del barco calipso durante ese tiempo Cousteau fue explorador inventor realizador de documentales y activista dejó a la sociedad un legado de 120 documentales y 50 libros que han dejado a millones de personas maravilladas por los ecosistemas marinos Cousteau exploró los océanos para descubrirnos que bajo su vasta superficie había un mundo fascinante lleno de vida y nos lo enseñó como nunca nadie lo había hecho tercera 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 llamada y bueno Matías Almeida dejará de ser el director técnico de las Chivas de Guadalajara el pelado se reunió este domingo con los jugadores para anunciarle su salida de la institución donde logró cinco títulos y aunque la directiva anunció una conferencia de prensa para hoy donde se hará oficial la noticia el delantero Alan Pulido pues puso en sus redes se despidió con mucha tristeza del técnico argentino quien tiene ofertas del fútbol europeo y de selecciones nacionales se piensa que hoy también anuncie su salida el director deportivo Francisco Gabriel de Anda como lo prometió ojalá verdad y bueno el delantero mexicano Raúl Jiménez saldría a préstamo al Wolverhampton de la Premier League movimiento que le costaría entre tres a cinco millones al equipo inglés además para hacer de los servicios de Jiménez los medios portugueses mencionan que su cláusula de compra estaría entre treinta y cinco y treinta y ocho millones de euros mientras que su salario rondaría en un millón de euros al año poquito ya quisiera yo tu primo mi primazo Sebastián Betel recuperó el liderato de la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Canadá el cual lideró desde la primera vuelta el alemán consiguió el triunfo número 50 de su carrera y la tercera del año tras llevarse el Gran Premio de Australia e Ibarame al inicio de la temporada Betel superó a Valtteri Bottas Max Verstappen Daniela Ricciardo Luis Hamilton y al terminar por cierto Luis Hamilton en la quinta posición se dio el primer sitio en el campeonato de pilotos por su parte del mexicano Sergio Pérez tuvo un mal día terminó décimo tercero después de que tuvo un golpe con el español Carlos Sainz y bueno el nadador mexicano Diego López Díaz se llevó la medalla de oro en los 100 metros dorso S3 dentro de la serie mundial de para natación que se lleva a cabo en Berlín Alemania López se hizo con el récord mundial al marcar un minuto 32 segundos y 83 centésimas además el podio lo completaron el holandés Mark Evers y el bronce fue para el argentino Matías de Andrade muchísimas muchísimas felicidades muchísimas felicidades vamos rápidamente con hablando de Fórmula 1 Sofi Rivera Fittipaldi Rivera Torres Fittipaldi parece que me están cazando oye gracias Jerry les cuento ahora sí que el actor estadounidense Vince Vaughn fue arrestado en California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol y resistirse a ser detenido el actor de 48 años fue liberado horas más tarde aunque se desconocen las condiciones de su fianza recordemos que en el 2001 Vaughn había sido arrestado por agresión al participar en una riña en un bar de Calorina del norte durante la cual el actor Steve Buscemi fue apuñalado y como siempre los invito a seguirme en mis redes sociales búsquenme me encuentran en Instagram como Sofía Rivera Torres por ahí los espero y a quien no le gusta la música el legendario músico británico Paul McCartney ofreció un concierto secreto para todos sus fans en el pub philharmonic de Liverpool el ex integrante de The Beatles regresó a la ciudad que lo vio nacer hace ya casi 76 años que cumplirá el próximo 18 de junio para actuar ante su gente McCartney también visitó la casa donde se crió e hizo un recorrido por la imponente estatua de bronce que tiene junto al resto de The Beatles ubicada en la costa del río Mercy claro que nos gusta la música Sofía pronóstico extendido Ciudad de México toda la semana pronóstico de lluvia el miércoles aire más fresco máxima 21 amigos en Guadalajara que lluvia de ayer y esas tormentas continúan de lunes a viernes hoy 28 el miércoles aire más fresco 24 grados amigos en Monterrey amanece nubladito pero realmente la probabilidad de lluvia es baja 34 grados el miércoles tormentas eléctricas máxima 31 viernes 32 de Monterrey nos vamos hacia el norte del país claro allá en Tijuana la frontera extraordinario 25 26 grados con sol de Tijuana nos movemos a Ciudad Juárez Chihuahua en la frontera norte 39 40 41 mañana que calor 39 el miércoles viernes con 38 y de Juárez el brinquito ahí nos movemos hacia Tampico en el Golfo de México hoy 31 a partir de mañana el Golfo martes a viernes tormentas eléctricas amigos en Veracruz solo Veracruz es bello precioso puerto a partir de miércoles jueves y viernes llegan las lluvias al puerto de Veracruz y de Veracruz rapidito nos vamos hacia ¿dónde? ay yo ya nos vamos usted no se vaya no salga de casa un resumen en Piedras Negras Coahuila fue asesinado Fernando Purón candidato a diputado federal por el distrito electoral 1 de la coalición PRI Partido Verde y Nueva Alianza los hechos ocurrieron la noche del pasado viernes este es el segundo atentado que se registra en la entidad inundaciones caída de árboles y la suspensión del servicio de transporte público fueron algunos de los estragos provocados por una fuerte tormenta en Zapopan Jalisco en algunos puntos el agua alcanzó tres metros de altura por lo que elementos de protección civil estatal tuvieron que rescatar a los pasajeros del tren ligero en medio de una gran tensión se realizó la cumbre del grupo de los siete en Canadá terminó con el presidente de Estados Unidos Donald Trump insultando a sus supuestos aliados y amenazando con una guerra comercial generalizada también el primer ministro de Canadá Justin Trudeau criticó la política de Trump en su rueda de prensa de clausura ya se encuentran en Singapur los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos Kim Jong-un y Donald Trump fueron recibidos en un ambiente de gran expectación este primer encuentro estará centrado en la desnuclearización del régimen de Pyongyang y en la posible firma de un acuerdo de paz bueno y esta es la fotografía de la pequeña Sophie que hoy cumple 21 años la foto se la tomó su papá Philip en un hospital de Santa Cruz en California para que todos sus amigos y familiares conocían a su hija recién nacida quizá usted puede decir y esta foto que no es la foto mejor tomada pero tiene una particularidad no tiene la mejor calidad pero la convierte en una de las fotografías de las 100 fotografías más importantes de todos y es la primera cámara digital para consumidores con pantalla LCD y también tenía un teléfono Motorola un StarTac por lo que durante las 18 horas de trabajo de parto de su esposa pensó en encontrar la manera de conectarlos para poder cargar una foto del bebé directamente desde el hospital y enviársela a sus amigos y familiares estaba claro que tenía un problema de hardware a falta de desmontar el teléfono necesitaba interactuar con el teléfono y también necesitaba conectar una computadora portátil para controlar precisamente la conexión de la cámara con el teléfono entonces lo hizo lo hizo lo hizo lo hizo ¿se acuerda de ese celular que te lo ponías aquí bueno yo también lo ponías aquí bueno gracias adiós ay ay adiós te ponías aquí Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM participa en Imagen Televisión